Astor indicó que además de las reservas hay varias vías a considerar para financiar obras o el pago de deuda. El vicepresidente afirmó que las reservas están en su nivel más alto de la historia, superando los 8 mil millones de dólares, pero esto no implica que estén en un nivel óptimo para ser usadas sin perjudicar al Banco Central, lo que amerita primero un estudio del tema. Lo señaló como posibilidad, tiene razón, es una posibilidad que nadie puede negar, incluso admitida por el propio presidente del Banco Central, pero al mismo tiempo ustedes habrán escuchado o leído que señaló con mucha claridad los riesgos que puede tener esto. Así que también acá hay que actuar con mucha cautela. Lo primero que hay que hacer es lo que anunció el presidente del Banco Central, estudiar cuál es el nivel óptimo de reservas que necesita el país. Astor y varios miembros del gobierno asistieron a la inauguración de la primera torre de Aguada Park, una zona franca ubicada frente a la Rambla Portuaria, que alojará exclusivamente a empresas que exporten servicios. Se estima que sí trabajarán en el inicio unas 2.500 personas. La inversión del emprendimiento fue de 25 millones de dólares.